Paula Echevarría tontea con David Bustamante por el plantón de un niño rico. Stop. El escándalo tras la ruptura se hila la luz. El amor es ciego o no hay nada imposible podrían ser algunas de las célebres frases españoles que expliquen lo que está pasando entre David Bustamante y Paula Echevarría. Aunque, quizás, también podría servir eso de segundas partes nunca fueron buenas. El caso es que huele a reconciliación entre la pareja de modo. Rompieron hace unos meses tras más de 10 años de relación y, ahora, parece que podrían desandar los pasos caminados en este tiempo final. Es lo que se extrae de las distintas secuencias de imágenes que han aflorado entre ambos a través de las redes sociales. Divertidos momentos en el parque junto a sus hijos o escapadas románticas para ver la puesta de sol. La respuesta de todo la tiene Kiko Matamoros. El contertulio de Salva me explicó en exclusiva los porqué de este embrollo. Como publicó diario Gol en su momento, existía un niño rico madrileño que lo complicó todo. Según Matamoros, ella se enamoró del pollo pero este, que era un golfo y más joven se cansó. Se lo pasó bien pero no quería una relación. Paula ha estado cargada de dudas a raíz de ese supuesto afer con el pollito, pero la tenacidad devastamente y, loco por ella, parece que está surtiendo efecto. Todo hace pensar que la reconciliación se hará oficial de forma inminente. Extra oficialmente ya se da por hecha.